muy buenas tardes queridos amigos hoy después de varios meses vuelvo a la cocina hoy voy a hacer una receta experimental que me he inventado yo no es la más ortodoxa pero he publicado algunas fotos en facebook y ya más de dos amigos me han pedido que pongan la receta entonces la voy a hacer en vídeo para que ustedes vean paso a paso son los huevos cocot una receta que tomé de un aviso en facebook pero la acomodé un poquito de los huevos cocot los huevos cocotas y me gustan blanditos y estos los preparo con paté con anchoa y con mazorca y con mazorca quedan deliciosos ya van a ver y se hacen en la olla freidora de aire ya les mostraré paso a paso mostraré los ingredientes y más adelante cada uno de los pasos hasta que al final nos los comemos oliver y yo oliver me deja probar a veces no mentiras yo no le doy huevos dicen que es malo pero bueno él disfruta mucho mientras me ve haciendo locuras aquí en la cocina no se vayan ya les muestro cómo es esto bueno aquí están los ingredientes tenemos primero el huevo las anchoas esas anchoas las compré en méxico me han salido buenísimas un frasco grandote bien en cantidades lo bueno es que dentro del frasco en el refrigerador no les pasa nada marca brisamar un paté de cerdo también comprado en méxico marca paté de méxico crema de leche alpina aquí está la mazorca ahí ven los granitos de mazorca sal pimienta el aceite de oliva y el queso parmesano ya van a ver les mostraré paso a paso bueno señores entonces vamos a ver lo preparamos en una pequeña refractaria en una páyrex de estas chiquitas y lo primero que se hace que no es común es poner dos cucharaditas yo la miedo en esta de aceite de oliva en el fondo aquí va una una y media está bien no tienen que ser dos sobre el aceite de oliva voy a poner el huevo el huevo lo tengo acá y viene el huevo y encima del huevo vamos a poner una porción generosa de crema de leche la alquería es la que yo estoy usando ahora esta me ha salido muy buena y así ustedes ven como pongo la crema de leche generosamente encima del huevo ya sobre esto voy a quitar la cuchara la cuchara ya no tiene nada que estar ahí ponemos la pimienta y la sal a mí me gusta con bastante pimienta y bastante sal yo le doy unas 10 vuelticas al pimentero y al salero para que después no vayan a quedar desabridos mamá a veces me regañan me dice que que las anchoas son suficientemente saladas que necesitan pero si ya hace falta un poquito de sal adicional entonces ahí ya tenemos el huevo sobre esto vamos a poner los ingredientes especiales primero que todas las anchoas que las he cortado ya en pedacitos que se ponen las anchoas aquí encima dos anchoas las corte por mitades sean muy buenas y ahora vamos a poner el patel yo le pongo dos cucharaditas que me salió grande le ponemos otra más chiquita ahí van las dos cucharaditas y por último la mazorca aquí está la mazorca ya está previamente cocinada no se la voy a poner toda porque es mucha pero ahí queda ya el huevo listo casi listo ahí lo pueden ver y sobre esto ponemos el queso parmesano yo uso queso parmesano marca Kraft que lo compro en Price Mart me gusta mucho gratina muy bien entonces aquí se pone también una porción generosa unas dos cucharadas de estas de queso parmesano y ahí lo tenemos listo para ponerlo en la olla freidora no se vayan ahí ya estoy con ustedes ya les muestro esto va a quedar delicioso o jabón la Oliver no me lo robe a ver bueno entonces ya está lista la olla freidora se pone por 12 minutos en más o menos 170 y después lo ponemos primero 9 minutos en esa temperatura y después 3 minutos a 200 que es la temperatura máxima entonces ya se fue adentro es muy sencillo no tiene mayor problema y ahí van los 9 minutos sí señores ya les muestro bueno como pueden ver ya salió están recién hechos tienen una pinta espectacular ya los llevo al plato y los muestro como los disfruto a ver si Oliver deja algo miren es fácil y es rápido se los recomiendo mucho huevos cocot bueno aquí están varias cosas que no mencioné antes el paté lo pongo porque así los preparaban en el Jockey Club de Bogotá y uso para comérmelo este utensilio que en inglés se llama sport que es una mezcla de cuchara contenedor muy popular en los sitios de pollo asado en KFC en Popeyes siempre le sirven a uno el puré con esto y es fácil porque es bueno para romper y después para comer entonces yo me los como de la siguiente manera los uso así me exercioro de que la yema haya quedado blandita y de hecho quedó blandita si ustedes se fijan acá está la yema blandita se pueden dejar más duros lo revuelvo bien y una vez revuelto procedo y ustedes pueden disfrutar acá todos los colores todas las texturas todo el procedimiento pero el sabor es para mí y para Oliver y lo voy a probar bueno señores muchas gracias volví a la cocina espero que les guste eso es una vez son una delicia no se los pierdan son fáciles de preparar conmigo y y y y Gracias por ver el video.